Bueno, pues igual que el Lennon McCartney, pero ya a otro nivel que es el nuestro, Dani y yo hacíamos canciones juntos y lo que hacíamos, realmente las hacíamos 50%, la letra la hacíamos juntos, un verso cada uno, y yo hacía las estrofas y los estribillos, porque Dani es muy popero, yo soy muy rockero, ahí se le dan mejor los estribillos que a mí. Pero hay dos excepciones, la primera excepción de todos los 25 temas que confusimos Dani y yo fue, ya lo habéis oído, El hombre de Sweep. El hombre de Sweep es 75% mía y 25% de Dani. Y la canción que es al revés es Hippie Fumador. Hippie Fumador es un sesh, 75% de Dani y 25% mía. ¿Por qué? Bueno, sabréis cuando escuchéis la letra. Esta por cero es aquella que utilizo mucho para haceros cantar a dos voces. Y con esta acabamos la primera parte. Haces autostart de pueblo en pueblo, siempre acaparando la atención, reí de los contrastes y tormento, de siempre a los Beatles escucho. Tú eres el que fuma en los conciertos y llevas de tripi a cada que es, tocando la flauta con tu perro y luego no te duchas en un mes. Y el perro va más limpio que tú, y eso que es un mástil. Podrías invertir en champú, lo que te echan por tocar el flautín. Y después de este estribillo bipolar, ya sabéis, los tíos cantan una cosa y las tías otra. División no sexista, sino tímbrica. Si alguna chica está resfriada debe hacer la voz de los chicos, si algún chico es tenor debe hacer la voz de las chicas. Voz de los chicos. Eres un hippie fumador. Venga esos chicos. Eres un hippie fumador. Voz de las chicas. Eres un hippie fumador. Venga chicas, y tenores. Eres un hippie fumador. Uy, van a ganar las chicas, eh. Shalalala, shalalala. ¡Guaca! Shalalala, shalalala. Voy a confesarte esa parte que sí vi yo, porque ya veréis que es más deprimente. Porque Daniel era más happy flowers entonces y yo. Yo estaba ya con la crisis de los 40 y tenía 32. Estoy un tío raro, la tuve ya en ese momento. Ahora que tengo 47 estoy empezando a tener la crisis de los 30. Voy a confesarte una cosa. Tengo que decirte la verdad. Tú eres mucho más feliz del resto que el resto de pringados de esta puta sociedad. Pese a lo que diga yo te admiro y quisiera o quisiese estar en tu lugar. Porque tú no tienes hipoteca ni ninguna de esas mierdas que pagar. Puesto que tú eres un hippie fumeta. Y los tíos cantan. Y las chicas responden. Y las chicos y chicas a la vez. Y las chicas responden. Como es la última canción de la primera parte. Vamos a hacer una cosa. Yo cantaré un trozo de Bob Dylan. A ver si amortiza el premio Nobel. Y si quieres cantando eres un hippie fumador. Y luego yo sacaré el móvil y grabaré un vídeo de ese trozo. Y lo colgaré en tiempo real en el Facebook. Para que la gente vea lo que se está perdiendo. Por ver si no lo vas a hacer. Los tíos lo sabéis. Eres un hippie fumador. Y las chicas. Eres un hippie fumador. Como ha leído. Aulas, it's better. Eres un hippie fumador. To be on your own. Eres un hippie fumador. No direction, ho! Eres un hippie fumador. It's like a running star. Eres un hippie fumador. It's like a rolling stone. Eres un hippie fumador. 1, 2, 3, 4, 6. Eres un hippie fumador. Para ahí, sé que voy a grabar. Eres un hippie fumador. 1, 2, 3, 4. Eres un hippie fumador. See everybody. Eres un hippie fumador. Dos vueltas más. Eres un hippie fumador. Última. Eres un hippie fumador. Thank you very much. Eres un hippie fumador. Lo que comí de machas es que se ha acabado. Siete minutos y volvemos. Aplausos. 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 Aplausos.